Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, un vídeo más, a mis primeras runs al modo sin retorno. Vamos por la run número 16 ya, hoy toca la 17. Vamos a seguir desbloqueando cosas del modo sin retorno y lo que nos falta por desbloquear, lo estamos jugando en modo difícil para no atormentarnos, lo que nos falta desbloquear, bueno, lo que hemos desbloqueado, lo último que hemos desbloqueado ha sido a Mel. A Mel no la hemos jugado, hemos jugado una partida con Yara, que fue la última, hemos jugado una con Joel, hemos jugado dos con Tommy, dos con Jesse, una con Lev, tres con Dina, dos con Abby, tres con Eli. Toca probar a Yara, a Mel, que tiene las características de revólver y doble botiquín, tiene estilo de juego médico y las características, la velocidad aumenta cuando te curas, está bien, y la rama de mejoras de curación, básicamente porque estamos ante un personaje que es médico. Tengo los gatos un poco revolucionados y estoy pendiente de que no se peleen. Venga, a ver, vamos a prepararnos esto bien, tenemos a Mel, subo un poquito el volumen del juego, y a ver qué nos toca. Tendría que hacer filtro de todos los escenarios que hay, pero diría que quizá los hemos probado todos ya. No, el restaurante no, por ejemplo. Por ejemplo, dejádmelo repasar, vamos a hacer así un repaso de material para vídeos, gameplay, no, jefes finales, así se juega, escenarios. Jackson lo hemos jugado, Jackson sí, el supermercado también. Gondola Station, la estación del teleférico no la hemos jugado. El teleférico no lo hemos jugado y cuáles son las otras que no hemos jugado. El teleférico, las oficinas sí, el bosque también, el hospital también. Teleférico, restaurante. Creo que teleférico y restaurante, creo que teleférico y restaurante, cervecería sí. Overpass también. Teleférico, restaurante. Arcade sí, teleférico y restaurante. Y bueno, en la base del hospital está el Rey y Rata. Hola Mel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás no embarazada, o sea que estás ligerita, ligerita. Vamos a ver. Si está el teleférico o el restaurante por aquí, vamos a ir por esa rama. Jackson, Forest, no. Subway Station, Resort, Hospital, Office, One... No, pues no. No están esos escenarios. A ver. Captura, vamos a ver el árbol que hay. Captura, asalto, asalto. Me puede tirar la de arriba. La de abajo es asalto, cacería, resistencia o... Uf, misterioso, eh. Creo que voy a ir por arriba. Creo que voy a ir por arriba. A ver cómo son los mods. Recargar, descarta la munición restante. ¿Qué coñazo es esto? Mudo espejo. Bonificación de daño al tiro a larga distancia. Enemigos invisibles. Cuidado, eh. Puerto comercial, enemigos invisibles. Claro, te bonifica a larga distancia, pero no lo vas a usar porque no los ves. Vamos a probar... Vamos a probar este. Vamos a probar el de arriba. Vamos a ir al campamento madrero, pero primero Gas Station. Asalto, creo recordar. No lo he mirado bien. A ver qué nos toca. Pero vamos, nos libramos del modo resistencia. Que es un poco el que me toca a mí las pelotillas. Asalto. Despeja cada oleada. Vamos a pillar lo que haya por aquí. Lluvia de molotov. No había visto eso, eh. Buena, buena, buena. Coño, no hay nada que lootear. No hay nada de loot. Se acerca una oleada. ¿Dónde está el loot? Where is the loot? Vale, son víboras. No sé por qué, no te creo. Sal y no te haremos nada. No sé por qué, no te creo. Se vienen. Aquí, aquí, aquí. Vale. Vamos a abrirlo todo antes de que... Son tres. Claro, aquí podría ir rapidito y tendría buenos puntos, pero... Ah, mira, tenemos un depósito. Tenemos que entregar algo. Vamos a pillar todo lo que podamos pillar. Supongo que no me pedirán nada que no sea un botiquín o algo así. Hay infectados aquí atrapados. Vale. Tenemos el botiquín. Tenemos el depósito allí. Vamos a entregar el depósito. Y yo creo que... Hostia. No me acordaba, eh. Vale. Lo suyo es estar por dentro, eh. Porque si no... ¿Están dentro? Esta va a entrar. ¿La habéis visto? Sí. Me han visto. ¡Eh, eh, eh! Se me calman, eh. Se me calma. La forastera se ha ido. Se me calma, señor. Ahí está. Vale. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Vamos a ir a la caja de suministros. Voy a comerme esto. Vale. Puedo hacer un botiquín. Y pillo el trapo. Y ahora voy a ir a la otra parte del escenario a lootear la tienda. Que sí. Hostia, vale. No. Mejor que no vaya a la tienda que aparecen ahí, eh. Pero no me atrevo de estar fuera mucho rato, eh. Son... Son tres. No, no. Me va a meter dentro, eh. A la mínima que pueda, me meto dentro. No hay botella por aquí o ladrillo. Para provocar un... Un aturdimiento. No. Eh... Imagino que uno salta por el otro lado. Mira, está saliendo por el otro lado. Vale. Voy a pillar a este por la espalda y... Y disparo al que acaba de saltar por la ventana. Saco la cabeza un poquito. Si no lo hago yo antes. Estoy aquí. Bueno, pues nada. Yo me voy a lootear. Me voy a lootear. Que sea lo que Dios quiera. Viene detrás mío. Esto es mío. Esto tiene nombre y apellido. Voy a hacer ruido. Eh, eh. Rompe eso. ¿Qué ha sido eso? Pues he sido yo, hijo mío. Uy, por un momento pensaba que había un bolotazo en este cajón. Venga, ven. Que te arreo un ladrillazo. Venga. Esta no la has visto venir. La caja de suministros. Vale. Esto me gusta. Munición. No puedo hacer nada. O sea que todo esto... Explosivo. Explosivo. Explosivo para mí. No había nada más por la tienda. Imagino que vendan por el otro lado. Agarra y mata al enemigo con sigilo. Vale, hostia. A ver si lo puedo hacer ahora. Seis balas y dos moneditas. Seis balas y dos moneditas. Vienen por allí, ¿no? Sí, vienen los tres juntitos. Me meteré en la tienda y... Ya, esperaré a que vengan. Si quiero hacerlo con sigilo... Tendría que esperar a que vengan. Es más, me meteré en el pasillo porque a lo mejor alguno entra por aquí. No me extrañaría que alguno entrara por aquí. ¿Alguno entrará por ahí? Sí, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta... Estoy mirando debajo de la puerta la luz que hay. A ver si se le ven los pies. No, pues han entrado por ahí. Vale, este sí... Este tiene pinta de que entra por la puerta. Mierda, me han visto. No cuenta como sigilo esto. No cuenta como sigilo eso. Tendremos que esperar a que... A que quede otro por ahí. A que me pierdan. Cuando me pierda, la pillaré. Y dejaré a esa persona frita. ¿Mientras puedo hacer algo? No. ¿No viene nadie? Tiene que cubrir esta zona por pelotas. Esto hace que pierda puntos. Si voy lento, míralo. Si voy lento, esto hace que pierda puntos. Pero me da igual. No, 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 no. Vale. No lo hago por los puntos. Hago por jugar como a mí me gusta. No, no, no. La puerta... Su puta madre. Abrir... Abrir la puerta, ha hecho ruido. Abrir la puerta, ha hecho ruido. Lo suyo sería que matara a uno. Por el otro lado. Si mato a uno. Y ahora me meto en la tienda y... Y lo pillo por sigilo. Pero si quiero hacer el reto, tengo que... Tengo que despistarlo. Y ahora cuando se meta en la tienda, lo pillaré por detrás. Es lo que hay. Cojo la botellita. Vale, me ha perdido. Y ahora cuando... Cruce por aquí... Me voy a quedar aquí. No me acaba de gustar mucho eso que se vea el triangulito ese. Ahora sí. Sigilo. ¿Cuenta? ¿Cuenta? No cuenta. Maniobra fracasada. Pero si lo he pillado con sigilo. Pues no me ha gustado eso, eh. No había depósito ni nada. Ya lo habíamos hecho. Si, lo había pillado con sigilo. Claro, pero eso supongo que es hasta que te descubren, ¿no? Nada, aquí no hay nada. Oh, podemos hacer un botiquín. Lástima. No estaba ágil. Bueno, a ver, eran seis balas. Bueno, seis balas, seis balas, eh. Y dos moneditas. Se ha intentado. He perdido los puntos, pero... Va a ser una B de campeonato, sí, sí. Claro, ocho minutos, tú. Ocho minutazos he tardado. Ocho minutos y mucho sigilo. O sea que... Eso es... Sinónimo de B. De estamos en la B. Sinónimo de estar en la B. Hostia, vale. Buen regalo. Por hacerlo del depósito. Subfusil silenciado. Y aquí... Vale, 75, 65, 19. Como suelo hacer, no voy a gastar nada. Hemos dicho que iríamos por arriba, ¿no? Porque así arriba íbamos a... Mira, haremos... Haremos este, el de Shipping Yard. Que es Enemigos Invisibles, que me mola. Vale, esto. Captura, Serafitas. No hay más. Let's go. Let's go. Y en esta run desbloquearemos a Manny. Si no nos matan antes. Desbloquearemos a Manny. Captura. Abre la caja fuerte. Vamos a hacer el botiquín. Vamos a hacer... ¿A turta un enemigo con una tía una botella? ¿Tengo botella? Sí. ¿Tengo enemigo al que lanzársela? No aún. La caja está allí. Claro, no se mueven mucho de su zona, ¿eh? Mira, caja de depósito. Ahí, caja de sustentos. Mucho de su zona no se mueven, ¿eh? También te lo diré. Voy a turdir a ese. Me quito la flecha. Pena por más, desgraciado. Y este último tiene que estar pegado a la caja. Míralo. Lástima de esas primeras balas que percibo. Quita, bicho. Que ocupas sitio. Vale. ¿Qué más hay aquí para poder lootear? Pues no hay mucha cosa, ¿eh? Epa. Ahí, 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 ahí. Ahí. No, no puedo hacer botiquín. Pues nada. Hemos hecho lo que hemos podido. Ahí, ahí, ahí. Vale, venga, bien. Todas las balas que había perdido por no darle la cabeza las he recuperado aquí. Hombre, esto es una S de campeonato. Es una S, vamos. S firmada. S. S de su... S, hombre, hombre, S. Hemos ido a lo loco. Hemos tardado poco y... Lástima de la precisión. De momento, el total de la partida es una A. Vale, abajo es la puntuación general. No me he fijado hasta ahora. No me he fijado. Abajo hace la media. De... Esta run ha sido calificada de... Tal. La run son seis... Son seis encuentros. Me tomaría un copazo ahora mismo. Hombre, pues... Demasiado pronto para mí, ¿eh? Mel, muy pronto. No me jodas. Muy pronto. Para un copazo. Y nos vamos a ver... No más rama de mejora sigilo. Vale, 150 pastis. Botiquines dobles. Aumenta la eficacia de los botiquines. Reciclar botiquines. Recupera este 225 de alcohol y trapos tras usar un botiquín. Ah, mira que bien. Esta es nueva. Y... Fabricar silenciadores. Equisitos de presión automática. Oye, esta es buena, ¿eh? Recuperar recursos. Y... Salud aumentada. Vamos a ser... Vamos a ir chetados en este aspecto. Vamos a ver qué podemos comprar. Arco. Receta molotov. Me gusta. Hostia, 41 monedas, ¿eh? 41 monedas. Pillamos arco. Pillamos receta molotov. Pillamos la receta de trampa. Y hacemos refresco. Y pillamos pistola. Y pillamos arma cuerpo a cuerpo mejorada. Y pillamos una mina trampa. Porque la mina trampa no podemos crearla nosotros, ¿no? Sí, sí que la podemos crear. Hemos pillado la receta. Pues lo haremos nosotros. Me mejoro el arma cuerpo a cuerpo. Y me hago un molotov. Oye, vaya, vaya, eh. Tenemos ahí un buen pastizal, ¿eh? Y ya está. Aquí no... Mira, fabricar silenciadores. Oye, perfecto. ¿Se puede empezar mejor? No. No. Vale. Tenemos molotovs. Tenemos arma larga sigilosa. Tenemos arma corta doble. Vamos a poner el revólver. Y tenemos posibilidad de hacer hasta un otro molotov. Restaura la cantidad de modera. Y encima podemos hacer doble botiquín. Fantástico. Spectacular. Oye, pues que no pare la fiesta, ¿no? Vamos... No, podemos mejorar... Podemos mejorar arma. Vamos a mejorar arma. Estabilidad. Estabilidad. Y arco también estabilidad. Pasa que con el rifle semiautomático silencioso... Eso... Hostia, me lo guardo para el telemetro. No, pero si tengo telemetro pero no tengo estabilidad, me sirve de nada. Me sirve de nada. Me sirve de nada. Vale, pero me guardo el arco. Pongo esto. Vale, estamos. We are ready. I'm ready. Recargar... Hostia, lo de recargar. Me voy a poner... Captura, scar... Me voy a poner una chincheta en el R2 para no recargar. Pero es que no lo voy a poder evitar. Son tics. Empieza la captura. Vamos a pillar cosas. Mata a dos enemigos cuerpo a cuerpo. Vale, tenemos el palo con pinchos. Tenemos aquí loot. Scars. Se vienen scars. Esto está bien. Podemos hacer una trampa de minas. No, porque me falta botella. Vale. Ahora podemos hacerla. La mina. Y haremos un molotov más. Pillamos esto. Pillamos lo otro. Pillamos por aquí. Bueno, hemos hecho limpieza. Hemos hecho un poquito de limpieza en esta casa. La caja fuerte se bloquea. La puta madre. Claro, por eso no venían. Tengo que ser rápido. No, no. Me quito la flecha ¡Mierda! La recarga Tú vas a correr, gilipollas La recarga La caja fuerte, que no la abro He recargado Y he perdido... ¿Qué puedo hacer? Molotov ¿Qué puedo pillar aquí? ¿Aquí no había nada? Sí, tijeritas Aquí Nada, no puedo hacer nada más ¡Ay! Lo de recargar, ¿eh? Es que no, no hay manera Es un buen perk, ¿eh? Es una buena putada El hecho de... No recargues que si no tal Hombre, una S nos tienen que dar, ¿no? O A, a lo mejor A No, una S, una S Ha sido una buena partida S, S, B Hemos ido en aumento, ¿eh? De momento la media de la partida es S O sea... De super Vale, vale, vale Y ahora es cuando podemos escoger dos... Dos opciones en el árbol de habilidades Ahí el árbol de habilidades Es en el tablón Oye, mira Estamos pillando pasta, ¿eh? Trece monedas que hemos pillado Ahora nueve, veintidós Veintidós Vamos a poder comprar, ¿eh? Vamos a poder comprar A ver Antes de nada ¿Qué puedo fabricar? Mejor nada Qué lástima la recarga que he hecho, ¿eh? No recuerdo cuántas balas de revólver tenía Pero me da la cara que he perdido unas cuantas Eh, fusil de cerrojo Fusil, fusil Fusil y me pillaré una bomba aturdidora Bomba aturdidora Y me pillaré unas balitas que son las que he perdido Y... Va, otra bomba aturdidora Por si las moscas Ya que no puedo hacer la receta Porque no puedo hacerlas yo manualmente Porque no tengo la receta Eh, velocidad del modo escucha Es que me suda el cimbrel eso La velocidad del modo escucha Pero claro, no tengo... No tengo otro árbol para mejorar 140 Mejoramos estabilidad del rifle Mejoramos... ¿Cuál es lo otro? Estabilidad, tensado, telemetro Estabilidad... Recarga del revólver O daño No sé Déjame ver qué vamos a hacer ahora Porque si podemos usar el... Si nos va a ser útil el telemetro Ahora vamos a hacer... Es que me mola lo de los enemigos invisibles Me mola lo de los enemigos invisibles Pero claro, también es más arriesgado De cara al llegar al final Me da la cara que voy a tirar por... Por arriba, eh Es más arriesgado de cara al final Encima son infectados Es más arriesgado Pasa que el escenario es amplio Para poder huir Pero aquí se me desbloquea operaciones encubiertas Y aquí supervivencia Claro, cacería en lobos Pero el escenario es pequeño Y aturdir restaura la durabilidad Cuerpo a cuerpo Y encima modo espejo ¡Joder! ¿Qué hago? Este es easy peasy Este es fácil Y luego asalto en el bosque Tres cuartos de lo mismo Pues creo que voy a tirar por arriba Porque encima son escenarios En los que puedo lutear cosas Creo que voy a tirar por arriba Creo que voy a tirar por arriba Porque aquí El escenario es pequeño Y son lobos Y es una cacería Y aquí son infectados invisibles Y también es cacería Aunque el escenario es grande Pero claro, me van a dar Me van a dar multiplicador de puntuación Me suda el cirano de Bergerac Vamos a usar la parte de arriba Infectados, Jackson Y vamos a lutear un poquito Ah, me están preguntando Que aquí me parece el modo sin retorno Si estoy satisfecho No puedo decir nada, gente I can't say anything Vamos a pillar cositas Aquí hay depósitos Sí, que tengo que entregar Aparte de un riñón y mi alma ¿El depósito dónde está? Ah, está allí Tengo que conseguir Muerte cuerpo a cuerpo Con una alma mejorada ¡No! Me he equivocado Lo siento No volverá a ocurrir Hostia, aquí no había venido yo A esta parte del mapa de Jackson No había venido Ups Vale Vale Hostia, que podemos entrar en el bar Que yo a esta parte de Jackson no había venido Hostia, que yo no había venido aquí Oye, oye, oye Pero que festival de cosas, ¿no? ¿Cómo no había venido yo aquí? Pero que, pero que, pero que, pero que, pero que, pero que, pero que fantasía es esta Que esta parte de Jackson yo no la había pisado Mira todas las cosas que hay aquí Mira todas las cosas que hay aquí Si parece esto un supermercado Pero que fantasía de escenario es esta Que yo no había venido por aquí Mira que grande es el hijo de Satán Yo decía, yo digo, Jackson Si solo es una calle Que chiquitico que es el escenario No, no, no Que había todo esto Oye, pero, pero vaya agradable sorpresa, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Nada, un molotov No, me interesa hacer mina Y otra calle Ay, la virgen Que esta calle conecta aquí Oye, pues el escenario de Jackson al final es más grande Oye, oye Pero que bonita sorpresa, ¿no? Ya hemos depositado lo que tenemos que depositar, ¿no? Si, ya no hay depósito Pero que agradable sorpresa para levantarme por la mañana, ¿eh? Descubrir que el mapa es mucho más grande Mira, te puedes ocultar aquí debajo Creo que guapo Te va a ver No tengo arma cuerpo a cuerpo Iba a darle del arma cuerpo a cuerpo Pero no tengo Y menos mal, ¿eh? Porque si no me hubiera hecho un insta-kill Que no tengo dagas ¡Hostia! Un inflado Hay un inflado Un tambaleante Explota, explota Explota Que yo mientras voy a buscar aquí La caja de suministros Y luego te pillo la flecha que te ha dado Hostia Vamos a utilizar No puedo crear una bomba ¡Cañí la madre del cordero! Voy a utilizar balas de estas Porque tengo aquí Para pillar Voy a recuperar la flecha Hostia, vienen por detrás Joder, hay un montón de explosivos Por el escenario No tengo botellas No tengo botellas Déjame venir por aquí A ver si encuentro alguna Algo de botella Para poder hacer ¡Hala, mira! ¡Cuánto explosivo! ¡Va del cordero! Mira, ahora puedo hacer una... Hay más botella aquí Que en una cervecería Joder ¿Y aquí no hay nada? Esta botella no me sirve Y por aquí... Claro, es que en el escenario... ¿Y por aquí habrá algo? Nada, ya está Trapo, pero... I need bottle Ampolla Necesito ampolla Alcohol ¿Aquí? No ¿Dónde puedo encontrar? Aquí Insuficiente Insuficiente Hola ¿Puedo hacer algo más? Que no sea... Bueno, todo Uy, se ha enfadado alguien ahí No tengo prisa Otro im... Otro tambaleante Tambaleame esta Dejadme pillar aquí Algo de luz Mira, ahí está el arma Arma larga Voy a pillar las balas Viene detrás, ¿no? Ven 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 valiente Ven Ahora no vienes No se ha metido Vale Vale ¿Qué desafío completado? Por los pelos Puedo crear el palo con pincho mejorado Y entonces pillo Pillo esto Vale No está... Hemos hecho una partida para coger... Hemos cogido bastante luz De cara a lo que se pueda venir ahora Vale Me ha sido útil para farmear Hmm... Pero qué grande es Jackson Claro, yo nunca he pasado de esa calle Una B Esto es B por... Ah, no, una A Bueno Nunca había pasado de esa calle Y... Joder ¿Qué? El gatito ¿Qué quieres? Toma el plomero Toma el plomerito Hemos desbloqueado a Manny Venga Fabrica ocho botiquines en una única partida Hostia Madre mía ¿No pides tú ni nada? Porque los puedo fabricar Pero necesitaría herirme Con cualquier mierda tendría que hacer... Mira Me han dado el... La bomba aturdidora Bueno Ya empezamos a dar por culo primero a la mañana ¿Qué te pides? Hostia Tenemos un montón de partes Y tenemos... Operaciones encubiertas A ver que podemos mejorar Tenemos un montón de partes Y tenemos un montón de pastillas ¿Eh? Pues me suda un huevo esto Voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Pero esto me suda bastante... Bastante el... Air testículo Escopeta De cara al rey rata Escopeta Hay que pensar en el final Escopeta Y hay que pensar en... Hay que pensar... Mira No voy a gastar nada más Hay que pensar en tener Molotovs Escopeta Eh... Rey rata Rey rata Rey rata Lo puedo decir más alto Pero no más claro Rey rata Munición de escopeta Rifle El sigilo El arco Rey rata No hay que pensar en nada más Lástima que no tengo el... El lanzallamas Voy a mejorar algo Si puedo mejorar el daño de... Algún arma ¿De qué tengo más balas? Esta no se va a poder mejorar Tengo rifle Si puedo mejorar el daño del rifle Y del revólver Mejoro eso Si puedo mejorar el daño del rifle Y... Si Con 175 seguro Pensando en el rey rata Hostia Espero que el daño del revólver Sea más barato Espero que el daño del revólver Sea más barato Si Si Uf Por los pelos Hay que pensar ya en el siguiente Después de este Es el rey rata Ahora es cuando nos pelan Ahora es cuando nos pelan en este Esto está recargado Esto también Venga a ver Ahora toca Asalto Bosque Y Scars Y van a explotar botellas Y ladrillos Por nuestro paso Y hay niebla Vale Bueno Lo de la niebla también me juega a favor No veré yo Pero tampoco verán ellos O sea que Eso hay que tenerlo en cuenta No veré yo Pero tampoco verán ellos Vale Vamos a pillar loot Esquiva ataques por papel Con cinco veces Vale Cuando quede uno Lo provocaré Cuando quede uno Provocaré Esquivaré A ver por donde vienen Voy a dejar la mina hecha Voy a hacer una boca Otra mina Sí Me he confiado Me he confiado Vale No puedo hacer nada Ya ¿Hay algo encima del coche? ¿O es el brillo de...? No, es el brillo ¿Dónde te ha ido? Hay que peinar la zona Peínate la cabeza Te puedes peinar otra cosa Se ha quedado el manporro Encima del capó Hostia Se ha quedado el manporro Encima del capó Mira, mira, mira el manporro Hostia Quedan dos Hostia Este lleva... No veo bien No veo bien No veo bien Vale, queda uno A este le esquivaré A este le esquivaré Para quedarme con... Para hacer el... Esquiva ataques Cuerpo a cuerpo Cinco veces Me acercaré a él Te pillé, lobo No, no No habrá manera Porque me estaba disparando Tiene que ser uno Con ataque Con ataque Cuerpo a cuerpo Vale, saqué Hostia ¿Cómo ocurre la mel, cabrona? Pero si parece Usain Bolt No es mel Es Usain Bolt ¿Cómo ocurre la cabrona? Junto al... Me estoy arriesgando Joder Deja que se vaya ¡Se vaya! ¿Esta y tú? ¡No lo desea! Hostia Me ha gustado esta Esta jugada Me ha gustado Me ha gustado No nos vamos a engañar Voy a pillar Los suministros fuera Si me da tiempo Venga Venga A ver si podemos esquivar Uno No No, a huir A huir A huir, a huir A huir Demasiados Venga Venga Uno más Un esquive más Oh, me ha dado Morgan Me curo Me curo, me curo, me curo, me curo Me curo y me piro Estoy muerto Estoy muerto Interiores Interiores Estoy muerto Qué rabia Qué rabia Interiores Hay que usar interiores Qué rabia Qué rabia Me he fiao Me he fiao Me he fiao No Me he fiao Hemos desbloqueado money 50% más de parte 150% más de parte Sin receta de botiquín Receta de munición de fusil Automático Me he fiao Muy mal Muy mal Muy mal por mi parte Muy mal por fiarme Muy mal por fiarme No, fuera Fuera No, fuera No quiero gatitos hoy Me he fiao Really, really bad For my part Fabrica 8 botiquines Vamos a hacer lo de los botiquines Me he fiao Me he fiao Demasiado Muy mal Muy mal Muy mal Vale No, vale, no Que te has fiao Vale, no Que te has fiao Eh... Aquí no podemos hacer nada más Me he fiao No Tengo a Aku Mirando la ventana Con la colita así Chiqui, chiqui, chiqui Está entretenido Me he fiao Esto no puede ser Senepa posible Bueno, más o menos Algunos recursos Suelen estar siempre En los mismos sitios A ver Tiene que ser un botiquín Esto Claro, no quiero soltar A los A los Ascadores Porque coño También van a ser enemigos míos Coge esto Vale Aquí tiene que haber recursos Vamos a limpiar un poquito el escenario Y luego ya nos centramos Aquí hay, aquí hay Víboras Tengo algo para lanzar Sí, botella Voy a hacerme Los primeros botiquines Ya tenemos dos Sí, me espero Me he esperado Lo que no sé Es por qué ha corrido Tanto antes Mel Era un potenciador De estos modificadores Temporales Pero que le ha dado Por correr Que parecía Me ha asustado Digo, puño Hostia, están los dos juntos Pues ven y lo comprobamos Oye Un poco de respeto Por tu compañero ¿No? Un poco No ha tenido respeto Por su compañero Entortovillo Entortovillo Mira cómo corre Mira cómo corre Mira cómo corre La cabrona Supongo que después De cada muerte Puedes Puedes correr Que te las pelas Voy a hacer botiquín No, pero no puedo curarme Ese quiero pillarla En sigilo Si me descubren Ya no es sigilo Vale Sigilo cuenta 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 Pero me tendría que dañar Para poder hacer más botiquines No, voy a desbloquearla De hacer dos botiquines A la vez Porque así tarda de menos Mierda en el pecho Y tú en la espalda Y tú en la espalda Hay balas Aquí puede haber algo Botiquín No me interesa Me interesa fabricarlos No recogerlos No hay ni Ah, hay Caja Vale ¿Dónde están? Allí Pues creo que no hay mucha cosa más Que lutear Le lanzo Un ladrillaco No, me espero a que venga Y así no No gasto munición Ven aquí, ven Que esta no la cuentas Que esta no la cuentas Mira, mira, mira Cuidado con los infectados Pero te hagan un bocado Vale Inútil Chascador Chascador Inútil Nos ha tocado El chascador Tonto Es ella Justo aquí Suelta Calma Calmate Calmate Yo te digo Calmate Calmate Con los sentidos Na 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 A la sombra De los pinos Pues ya está Confianza cero No te fíes Joan No te fíes Que luego pasa lo que pasa Que te quedas a las puertas del rey rata El último jefe A las puertas del rey rata Y por mucho chetado que ibas Los scars Te peinaron Vale, hemos fabricado dos botiquines Tendremos que gastarlos Venga No, es que no sepa que digo nada Venga va Sube Si vas a intentarlo Si te conozco Si te conozco Que vas a intentar subirte Venga Súbete aquí Venga Sube Y a poder ser No incordies A poder ser No incordies Si ponte cómodo Amasa la pizza Y dame cariñitos Así Está el rey rata Y el rey gato Y adivina Quien es el rey gato A ver Boquitines Boquitines dobles Vamos a hacer boquitines dobles Vamos a ver que podemos comprar Con 16 monedicas Poca cosa Fabricar molotovs Me gusta Me gusta fabricar molotovs Y machete Lo puedo encontrar Puedo encontrar un arma a cuerpo A cuerpo en el escenario No voy a gastar Y tampoco voy a gastar con Con 51 pastis Que tengo No voy a gastar Venga Nos vamos a ver Que es lo que vamos a tener después Hospital Forest Gas Station Restaurante Mira Uh enemigos invisibles Fuck man Me gusta Pero me da miedo A la vez Supermarket Jackson Resistencia Uff Voy a tirar por arriba Y si me animo Hago restaurante Cacería Serafitas Hospital Con Yara Ahora es el otro Venga Sube Sube Uca Uca Sube Sube Pues vete Si no te subes Vete Pero no te subas A la mesa Desgraciado Claro No le he dicho Donde se tiene que subir Esa subió Onda querido Mata a un enemigo Con ataques Cuerpo a cuerpo Vale Factible Loot 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 Ay Coño Yara Que susto No me acordaba Que iba acompañado Aquí no hay nada Hostia Se va a escuchar Se escuchó Uca No hay nada En el ascensor Venga Ahora se va A la custia De verdad Sois unos Putos Incordios Quítate Yara Ahora entiendo Lo de la gata Flora No me van a dar Una mierda De puntos En esta partida No quiero Un botiquín Quiero gastarlo Para Vaya Vaya partida Vaya partida Más divertida Que divertida La partida Osea Cero disparos Cero tal Ese Ha sido una partida De loot Ha sido una partida De vamos a hacer loot Ah Ah Es una partida De loot Por aquí Loot por allá Y es una partida En la que No nos hemos hecho daño Tenemos cuatro botiquines No nos va a dar tiempo De hacer los ocho Pero bueno Es igual No pasa nada Bueno Eso lo has dicho antes A ver si vamos a tener Un problema con el alcohol Mel A ver si vamos a tener Un problema con el alcohol No va a dar Operaciones encubiertas Operaciones encubiertas Movimiento más rápido En el suelo No tengo ni pastillas Para eso Es que no tengo nada A ver Que podemos comprar Con 26 monedas Arco Arco funda doble Funda doble Arco Arco Que arma larga tengo Ninguna De momento no me es útil Pero no puedo dejar Escapar la posibilidad Arco Funda doble Y receta de esto Mejorado Y si me da Una minita Vale Puedo hacerme otra De esto Puedo mejorarme El arma cuerpo a cuerpo Puedo hacerme Un motoloft Claro Pero necesitaré Necesitaré herirme ¿No? Para poder usar Un botiquín Y poder fabricar Otros Dos Estabilidad Del revólver Va Voy a tirar por daño Nada más empezar Daño Confío en mis posibilidades De poder llegar Al rey rata Hostia El rey rata con Mel Vaya drama El rey rata con Joel Pues vale Pero con Mel Ahí en plan Que te tiro un botiquín Botiquín en la cabeza Del rey rata Es muerte instantánea Es insta kill Y nos vamos Vámonos átomos Y forest Asalto Lobos Fabricar Te otorga Te otorga más partes Vale Aquí dejaré Que me hieran Un poquito Que pedante Dejaré que me hieran Porque si no quiero Pues no me hieren Por eso antes has muerto En el penúltimo Encuentro Desgraciado Pam 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 Si hambre Hay botiquines Por todos los lados Hombre Podemos decir las cosas Con otras palabras ¿No? O sea Somos unos mal hablados Bueno Es que no puedo hacer nada I can't do anything I can't do anything Se ha ido Se ha ido Haced un reconocimiento Hay que dar con ella Vágame un tiro La he visto Aquí dentro Esto de mierda Hostia puta Hostia Me han tirado la bomba Vale Me voy a crear un botiquín No puedo crearlo Muy bien Porque tengo que gastar uno Habla bien Que no cuesta una puta mierda No puedo crear un botiquín Porque tengo que gastar otro Claro Porque los crea dobles Pégame Pégame Vale Pero tampoco te pasa Ahora puedo hacer Dos botiquines Te he cogido El Latam se ríen Mel matando lobos Una cosa espectacular Vale Deposita objetos Ah Este es el reto Ah Que tengo Ah vale Ya está Iba a decir Deposita objetos Ya lo he hecho ¿En qué caso es eso? Parecía un hinchado Hostia el perro Claro No me acordaba De los perros Hostia Casi eso Si le te has suelto Bicho raro Bicho raro Jorge ¡Avanzad! ¡Jorge! ¡Feliz santo el día que te toque! ¡Jorge! Mira hay uno por arriba Ese ya no se levanta Este ya no se levanta Ya no le doy importancia Pero lo viciada La viciada que te da esto No le doy importancia Porque llevo ya 16 o 17 runs Y ya uno tiene Hostia pero necesitaría que me hirieran Vale Ahora hay dos Voy a hacer que me hirieran Para hacer botiquines ¡Seguid presionando! Hostia ¡Hiereme duro! Vale Voy a curarme Haré botiquín ¡Hiereme! ¡Sigamos así! Tampoco os paséis Vale He hecho botiquín ¡Hiereme! Hostia Te has quedado a gusto ¿Eh? ¡Hijo puta! ¡Joder! Voy a por la caja de suministros Dos botiquines más Ya lo he hecho Vale Bien 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 Por los pelos Que no tiene el F en la cabeza Venga Si lo he pillado todo ya Venga Voy a usar un poquito de arco Que aún tengo ahí ¿Puedo hacer algo más? Una minita Todo lo que sea fabricar Me va a dar Partes Mira Voy a hacer esto Me voy a poner aquí Y que venga el dog Dogo Ven aquí Mira Ya viene uno por ahí El truco de cuando haya perro Subirse al nuevo lado Te he dejado un recado En la espalda Te he dejado un recadito En la espalda Vaya mierda Me curo Ven 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 Ya está La exagerada Se me relaja Voy a aprovechar Para tirar para atrás Y lootear cosas Fuck the timing No voy a lutear cosas No huyo de ti Estoy pensando en el futuro Aquí había algo No Aquí hay un Un poco de bottle Aquí hay cositas Un poquito más de bottle ¿Dónde más puede haber cosas Que no hayamos recogido ya? Por aquí no Está bastante limpio Por los sueños que aún nos quedan Mira ahí tenemos una flecha Más que palo Prefiero hacha Para tener dos usos Prefiero hacha Aquí había algo más Bueno Podemos mirar por fuera Aquí a lo mejor Hay alguna cosita Sobre todo por aquel lado Por aquel lado seguro Mira, mira, mira Esto por aquí Esto por aquí Mira, mira, mira Esto es rico Ya como corre Lo que no entiendo Es por qué corre tanto a veces Hostia Esto me gusta Vale Esto está lleno Vale Creo que ya hemos hecho Buena recogida Hemos hecho buena recogida Pues hay un montón de cosas ¿Pero qué? Hay un montón de cosas Por los lados Uy, ahí había más También me he dejado Que me encontraras No te emociones Para casa Y encima me das una flecha Pero qué generoso Vale Bien Hemos hecho Una buena luteación Antes de cambiar de sitio Y no había depósito Ya hemos hecho lo del depósito Lo hemos hecho al principio Pero como hemos tardado tanto Pues no me acuerdo ya Vale Buen Buen luteo Buen luteo Hemos hecho lo de los botiquines Good, 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 good B De campeonato Porque hemos tardado 10 minutos Pero me da buena Fabrica 8 botiquines Reconstaura 80 de salud Con un solo botiquín Vale Entonces tendremos que quedarnos Muy jodidos Y tener un botiquín Super mejorado Hacer las bombas Aturdidoras 50, 55, 14 Reciclar botiquines Salud aumentada No A lo mejor no me interesa Aumentar la salud Porque entonces no podré hacer El 80 de tal Cuidado Ese sí que me puede interesar Y ya está A ver Con 16 monedas Que podemos comprar Flecha Pues creo que no voy a comprar nada Me esperaré Al siguiente turno Y aquí que podemos mejorar Estabilidad del revólver La he echado de menos La estabilidad del revólver En el último encuentro Ha habido un momento Que he dicho Me tiembla Hace más daño Pero me tiembla Y Aquí esta habilidad Más mejorado Pues entre Tensado A lo mejor El tensado Me llama así Que así pueda cargar Freak Freak Pueda cargar rapidete Vale Pues ya está Y ahora nos vamos a Captura Gas Station O restaurante Hunted Cacería En el restaurante Enemigos invisibles Hostia No tengo escopeta Si tuviera escopeta Lo haría Y arriba me dan 21 monedas Hostia Pero abajo Se desbloquea Supervivencia A la mierda No hemos jugado El restaurante Vamos a jugarlo Hola Aku ¿Qué tal? Está el gato ahí sentado Como un gato de escayola Así mirando ¿Qué tal Aku? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Mola mucho Mola mucho Pero Podemos sufrir Voy a tener a mano Oh no tengo bombas Bombas aturbidoras Vamos a romper ese Cristal por si acaso Creo que la hemos cagado Es un... Es un... La hemos cagado La hemos cagado Chascador Muerto 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 La hemos cagado La hemos cagado No hay que usarlo De los enemigos invisibles A no ser que vayáis bien pertrechado La hemos cagado La hemos cagado Joder Vaya dos cagadas consecutivas Hemos tirado por la diversión Y nos hemos comido Un buen mojocion Nos hemos comido Un buen mojón Y la hemos cagado El aspecto de mel en acuario Hemos tirado por la diversión Pero nos ha comido No, no Este es otro consejo No afrontar enemigos invisibles Si no estás bien pertrechado Escopeta sobre todo Sobre todo escopeta Es... Escopeta y daga Porque los enemigos invisibles te pillan Y tienes que soltarte rápido Porque si no viene un chasqueador Este es otro consejo Que me voy a apuntar Para el vídeo De cosas que hay que... Consejos que hay que seguir Me lo apunto No afrontar enemigos invisibles Si no estás bien pertrechado Mínimo escopeta y daga Mínimo escopeta y daga O mejor dicho En cosas que... Cosas a evitar Afrontar enemigos invisibles Si no estás bien pertrechado Eso sí Me lo voy a ir apuntando Porque vamos a hacer vídeos al respecto Sí, sí, sí Lo tengo claro Lo tengo claro Hemos aprendido la dirección Hemos aprendido la fucking lesson Vamos a hacer la partida Estándar Difícil Hemos desbloqueado a Manny Vamos a hacer una con Manny Vamos a hacer una con Manny Hemos desbloqueado el aspecto Del acuario Vamos a hacer una con Manny Sin receta de botiquín No la puede llegar a tener O sea No se puede curar A no ser que pilles botiquines Por el escenario Pero tenéis más salud Vamos a hacer Manny Vamos a hacer Manny De momento Dos runs Dos fallidos De momento el día No está siendo fructífero A la hora de llegar al rey rata Hostia Llegar a Manny Con el rey rata Va a ser una mierda ¿Qué te pasa? Esa foto que la saca Esa foto Ese audio que la saca ¿De Uncharted? Motel Lobby Office 2 Strain Hardware Store Gondola Station Mira, mira, mira Gondola Station Vamos a usar Vamos a usar por arriba Solo por jugar el Gondola Station Vale No hay que recargar Serafita Cacería No hay que recargar Vamos a ir por arriba Para ver lo del Gondola Station Que sea lo que Dios quiera Si llegamos bien Y si no también Si llegamos bien Y si no también Vale A ver aquí que hay Mata a un enemigo Con ataques cuerpo a cuerpo Vale Fácil de hacer No hay que ir agachado aquí Porque no hay nadie Hostia, la pistola de cazador Tremenda mierda de arma Bueno, lo bueno es que no puedes recargar con eso Jala, reto lograo Ven, ven Me voy a quedar con tu mamporrillo Y al otro lo voy a reventar Pues que Me ha estado ahí Me quedo con el Con la hoz ¿Qué tal si me voy de ahí? Plena por más Puedo hacer Puedo hacer munición Qué cabrón El gotiquín, ¿ves? No podemos hacerlo Pero podemos recolectarlo Te ha esquivado en el último segundo Te ha esquivado y inflado Que te he oído por detrás No lo había visto Pero lo había oído Ve, como el culo Como el culo Vale, no podemos crear gotiquín Pero sí podemos recolectarlo Y al menos Será sagrado Pillar todos los gotiquines Del escenario Porque si no El rey rata sin gotiquín Vaya suicidio Vaya fucking suicidio Fabricar pistola de Ya que solo tenemos este arma Pues Pues que le vamos a hacer El inventario de puesto de conversar Se le va a matar cada encuentro Gracias, no lo sabía La pistola esta Vale, pistola De momento eso Y luego ya refrescaremos Cuando tengamos más monedas Es que esta arma A no ser que pueda mejorar La velocidad de recarga Del cazador Pues que no se puede Daño o estabilidad Voy a aumentarle el daño Por si llegamos al rey rata ¿Se le puede aumentar la capacidad? No, tampoco Venga, y el retroceso El arma del cazador es pesada Pero claro Te da un daño Que te cagas Es insta kill casi Pues nada Vamos por arriba Hemos dicho Por lo tanto Tenemos que ir a Logging Hay asalto En el campamento maderero Con left Vale Hemos ido cacería Asalto Asalto, asalto, asalto Sin correr Vamos a lutear un poquito Solo un poquito Sin pasarnos No me da tiempo A mirar el móvil Con los tiempos de carga Rápidos No me da tiempo Ni de mirar el móvil Vale Nos curamos un poquito Pillamos lo que hay aquí Vamos a pillar lo que haya por aquí Mata a un enemigo Con un disparo a la cabeza Vale Relativamente sencillo Podemos encargarnos Muy bien Fabricamos hasta 5 balas Vale Pues vamos a fabricar Yo creo que Al jugar con Manny Hay más explosivo En el escenario Porque es el recurso Que más utilizas Yo creo que va Va por así Porque nos hemos encontrado Un montón de explosivo Explosivo y tijeritas Yo creo que la munición O los recursos En el escenario Van saliendo Dependiendo del Del personaje que llevas Es explosivo Pum Aquí Tijera Pum Porque es lo que Lo que podemos usar más ahora ¿Dónde están? No veo Joder Tío le he dado Le he dado Eso es falso Le he dado Hay un error De hitbox Ahí Cabeza ¿Dónde estás? ¿Hay uno aquí abajo? Véalo Está ahí Uh Se te ha caído algo Un poquito de cerebro Se te ha caído ¡Tu puta madre! Ahí ha habido un problema De hitbox Porque tenía Tiro limpio Pero Misteriosamente No lo ha dado ¿Veis como hay Aquí un montón De De No, no, no El juego te da Te da recursos En función del personaje Que llevas ¿No hay depósito O algo? Me da bien Por ahí Voy por el otro lado Mira, cinta Hemos encontrado cinta Milagro, milagrito Botiquín Tijera Sí, sí, sí Totalmente Más salud Claro, como no puedes mejorar Como no puedes crearte Tu propio botiquín Voy a Voy a curarla ¿Y aquí qué hay? ¿Un botiquín? No, más salud Nunca hemos encontrado Tanta salud por el escenario Y explosivo Y más explosivo Y más explosivo Totalmente Está bien hecho eso ¿Alguien ve algo? Por aquí no hay nada Cargamos Cargamos Los suyos ir a pillar a ese Si no viene pegado a la pared Le lanzaré el ladrillo Viene pegado a la pared No, no viene pegado a la pared No, no viene pegado a la pared Por los pelos Madre mía ¿Para qué? ¡Hostia puta! ¡Avanza! ¡Ya voy! ¡Angie! Bien, Lev Uno se la ha cargado A ver La caja La caja La caja La caja La caja La caja Voy a tener que agastar munición de esta Porque me la voy a acabar comiendo con patatas ¿Dónde? Ah, vale, era Lev El del ruidito Era Lev Venga, ese es tuyo, Lev Haz algo ¿No haces nada, Lev? No hace nada, Lev No, porque se supone que Lev nos ayuda cuando hay combate No tiene iniciativa propia Solo ayuda cuando hay combate Vale Ahí detrás a lo mejor hay algún recurso Vale Ya está Aunque tenemos las armas a tope Ya no podemos Y no hemos podido dejar ningún depósito ni nada O sea, tenemos todas las armas llenas de munición Venga, va A ver si no nos metemos el castañazo La última la hicimos con Manny también O esta es la primera de Manny Ah, tengo dudas ¿Esta es la primera de Manny? Llevamos una 24 Nos hemos metido dos hostias Tiene pinta que esta es la segunda con Manny ¿O no? No Ya, veis Uno pierde el Oremus Vale 34 monedas Algo podremos hacer Hombre Sigilo con Manny Complicated Fabrica cartuchos incendiarios Antes tiraré por fabricación Las balas otras las puedo llegar a comprar Ballesta I like it Ballesta La funda Recargo Y escopeta Pensando en el rey rata Hay que pensar ya en el rey rata Y voy a pillar unas flechitas Por tres monedas no creo que Ah, y botiquín Tiene que haber pillado botiquín Que nosotros no podemos curarnos Tiene que haber pillado botiquín Silenciador o cartuchos incendiarios De cara al rey rata Si llegamos, cartuchos incendiarios Si lo alcanzamos Y esto así Claro que digo esto A lo mejor nos matan ahora Y nos dejan tontos Esta habilidad Daño de escopeta Pensando en el rey rata O sea, lo siento Soy Soy muy confiado de cara al futuro Escopeta de cara al rey rata Por si llegamos Todo recargado Puedo crear munición De escopeta incendiaria Venga, bien Vamos a fabricar dos De momento Tenemos cuatro Pero aquí nos pondremos ahora esto Venga, va Listo Nos toca Estación de televisión Captura Y Lobos Vale Supongo que la caja No sé si las cajas Siempre están en el mismo sitio Supongo que la caja Estará arriba En el balcón Que da al exterior Supongo Supongo Así mejor Un poquito de luz Para compensar La iluminación natural Consigue tres muertes En rápida sucesión Sí, a ver, sí Claro Toma Pues tres No queríamos tres Toma tres No veo No me gusta Habla bien Que no cuesta una puta mierda Lobo de los cojones ¿Dónde estás? Ah, está aquí Pues nos ha ido bien La estrategia Volviendo al escondite Vamos a Vale Y no nos va a dar tiempo A hacer mucho loot Por no decir ninguno Ay, la caja Nos hemos quedado al lado Nos hemos quedado al lado De la caja Hombre, pues yo creo Que nos van a dar Una S Bien gorda, ¿no? Una A Bueno, porque nos han hecho daño Sí, es verdad Nos han hecho pupita Y al hacernos pupita Pues resta No está, pero Esto de que cargue tan rápido No me da tiempo Mirar el móvil, ¿eh? Uno antes miraba siempre el móvil Cuando entre partida y partida Y ahora ya ni eso, ¿eh? Y sobre todo con The Last of Us Part 2 Vale Pero The Last of Us Part 2 Tardaban cargar los escenarios A ver Podemos Mejorar Cartucho de escopeta Sí Y Me esperaré Desbloquear algo 18 monedas Poca cosa, ¿eh? Lanza llama Rey rata Y entre Silenciador Arma mejorada Cuerpo a cuerpo Mejor No le voy a poder Arrear al Rey rata Porque supongo que El Rey rata es Arrear e Insta Kill Pero Podemos fabricar munición Sí Fabrica 5 balas Y aquí fabricamos 3 cartuchos Me gusta Vale, vale, vale Vale, bien, bien, bien Bien Creo que es una buena opción Y esto lo vamos a dejar 5 y 5, Nen 5 y 5, ¿eh? Not bad Not bad 5 y 5 Y aquí igual Aquí vale, vale A ver que podemos mejorar Claro, que en toda partida Sea diferente Joder, le añade un Gusti Renin Daño Daño de escopeta Vale, vamos a mejorar los daños Vamos a... A ver Que tenemos por delante Dependiendo de lo que tengamos Por delante Mejoraremos una cosa O mejoraremos la otra Tenemos por delante Asalto Infectado En tal Y tenemos cacería Velocidad de los enemigos Hostia No me gusta Lo de la góndola Porque no voy a tener daga Pero tengo escopeta ¿Qué hago? ¿Camino sobre seguro? ¿Voy sobre seguro? ¿O...? Es que encima la velocidad de los enemigos está aumentada Y el escenario es chiquito Y el escenario es chiquito Y abajo me dan más monedas Para comprar más cosas Es que abajo me dan más monedas Para comprar más cosas Arriba voy a lograr 23 Y abajo puedo lograr 39 Voy a ir por abajo No vamos a poder jugar el góndola station Pero me aseguro el tiro Y arriba son dos infectados Arriba son dos de infectados Y abajo son dos de víboras Y abajo son escenarios grandes Voy por abajo Voy por abajo Es que si tuviera daga Pero no la tengo Y como me pille un corredor Me viene un chasqueador Y abajo son dos de víboras No hay nada por aquí ¡Moder! sueltan bombas ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Juntos! ¡Mierda! ¡Suelta! ¡Madre crema! ¡Fuck, man! ¡Por el otro lado! Arriesgado, ¿eh? Muy arriesgado Porque no me puedo curar Muy arriesgado lo que he hecho, ¿eh? ¡Mierda! Muy arriesgado porque no me podía curar Muy arriesgado, no me acordaba lo de la salud No me acordaba lo de la salud Claro, cada personaje tiene sus características diferentes Y, hostia, la de Manny no poder crear un botiquín Dios, rezo para que haya un botiquín que poder comprar Rezo para que haya un botiquín que poder comprar Ha sido muy arriesgado No me he quemado Pero me puede perjudicar esto de cara ahora Me puede perjudicar porque ahora no habrá botiquín, ya veréis Esto no me sirve de nada Voy a tirar por esto No me sirve de nada la velocidad del modo escucha Voy a rezar porque haya botiquín, ¿eh? No lo hay Voy a rezar para que aparezca ahora No lo hay Ahí, daga Receta de la radiación de bomba No lo hay Hostia, puta Fakencio La novatada de Manny, ¿eh? He pagado la novatada de Manny Ahora voy a ir cagadísimo Voy a ir súper cagadísimo A ver qué me toca ahora Si puedo, es... Claro, es cacería, ¿no? Es cacería, ¿no? Es asalto, es cacería, ¿no? Asalto, es asalto, es asalto Me lo puedo tomar con calma Puedo lutear el escenario Puedo jugar con el tiempo Vale, 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 vale Es asalto, menos mal Es asalto, menos mal Voy a... Estabilidad de rifle Ojalá me encuentre muchos botiquines en el hospital Es un hospital, tiene que haber botiquín No me toquéis lo que no suena Estabilidad Mira Voy a meterle la mira a esto Porque seguramente la voy a utilizar más ahora Que después 60-50 Mira y estabilidad Más que nada porque así podré matar en sigilo ahora Estabilidad Estabilidad No me sirve de nada tener larga distancia Si el arma no es estable Objetivo Encontrar botiquines Estabilidad Recarga Recarga me interesa de cara al rey rata Si llego Velocidad de recarga Porque tengo 5 cartuchos de cada Madre mía Tiene enjundio a esto Recargamos Claro, solo tengo una posición para... Bien Esto lo tengo bien para después Esto también Esto... Me falta munición La escopeta la tengo bien Me voy a poner el... La ballesta Y aquí esto también Vale, perfecto Voy súper justo de vida a la virgen Rezaré para que haya chocolatinas y botiquines Rezaré para que haya cuanta luz, eh Nada, a punto de morir nada más empezar Salud Salud Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero dale, eh Qué chiste era ese Qué chiste ha sido ese Qué chiste ha sido ese Acabemos con esto Estoy muerto Qué chiste ha sido ese El de querer golpearlo con el de esto Y no tenerlo... Y no reaccionar Qué chiste ha sido ese Qué puto chiste ha sido ese ¿Me lo explicáis o no me lo explicáis? La primera vez que me enfado por un error de animación o por lo que sea Qué chiste ha sido ese De tenerlo al lado De tener la botella ahí en la mano O el ladrillo, no sé lo que tenía Y no golpearlo Paro Volvemos en otro vídeo ¿Qué chiste ha sido ese